Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hablamos del código 151 para nuestra caldera de base y roca Platinum Novanox, o Novanox Platinum, vaya. Sabéis que es una caldera clase 5 bajo NOx, lleva el quemador refrigerado y dio un buen resultado. ¿De qué código vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, vamos a hablar del código 151. Bueno, probablemente tengamos algún error en la tarjeta, en la placa electrónica. Bueno, ¿por qué? Bueno, vamos a tratar siempre de lo más sencillo. Antes de sustituir una placa que vale un dineral, vamos a desbloquear, reiniciar la caldera diferentes veces. Vamos a comprobar las tomas a tierra. Vamos a cambiar el enchufe, darle la vuelta por aquello de las polaridades. Vamos a gastar todas las posibilidades que tengamos antes de tener que sustituir con el código 151 la placa electrónica. ¿Vale amigos? ¡Chao!